lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 2 de junio libro de los salmos capítulo 13 plegaria pidiendo ayuda en la aflicción hasta cuando jehová me olvidarás para siempre hasta cuando esconderás tu rostro de mí hasta cuando pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día hasta cuando será enaltecido mi enemigo sobre mí mira respóndeme o jehová mi dios alumbra mis ojos para que no duerma de muerte para que no diga mi enemigo lo vencí mis enemigos se alegrarían si yo resbalara más yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu salvación cantaré a jehová porque me ha hecho bien salmo capítulo 14 necedad y corrupción del hombre dice el necio en su corazón no hay dios se han corrompido hacen obras abominables no hay quien haga el bien jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara dios todos se desviaron aún así han corrompido no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a jehová no invocan ellos temblaron de espanto porque dios está con la generación de los justos del consejo del pobre se han burlado pero jehová es su esperanza oh que desean saliera la salvación de israel cuando jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo se gozará jacob y se alegrará israel salmo capítulo 15 los que habitarán en el monte santo de dios jehová quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a jehová el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas no resbalará jamás no